Bueno, pues este es Max, el que siempre ha batallado con sus problemas de otitis. Bueno, pues le vamos a hacer un lavado de oído. Solamente necesitan un poco de agua oxigenada. Y esta es agua oxigenada que puse en este bote flexible. Mueve este Vicky. En este bote flexible. Y es fácil de hacer. No hagan mucha presión, simplemente le ponen agua oxigenada dentro de su oído. Se hace espumoso. Le da un pequeño masaje. Le da un pequeño masaje en el oído. Para que se active el agua oxigenada. Pueden ver ahí, cayó. Cuando cae y hace espuma es porque hay una pequeña infección. Es la única manera que le puedes lavar a tu oído de manera segura. Lavarle el oído de manera segura al perro. Ok, bueno, entonces le vamos a echar otro poquito. Bien, echar otro poquito. Espérate, Lili. Y ahí ya se quiere meter porque está caliente aquí afuera. Espérate. Ok, miren cuánta espuma. Y ahí ya le pueden lavar. No importa. El ahorita que se sacuda, se sale el agua oxigenada. Este también se puede hacer en humanos. Te quieres lavar el oído con agua oxigenada. Y después se seca con una toallita o con una gasa. Lo malo que las gasas están demasiado caras. Pero con toallitas de bebé. Procurando que no tengan mucha humedad. Porque hay unas que tienen demasiado, demasiado humedad. Ahora vamos a la otra oreja. Sí, esta está más limpia que aquella. Pero igual. Si ven que su perro se rasca demasiado. Bueno, pues. Hora de lavarle las orejas. No pasa nada, miren. Todo el mugreo que sale. Esta está más limpia. Su perro se los va a agradecer. Que les limpien las orejas. Porque les causa. Mucha. Mucha comezón. Igual que a los humanos. Ok. Vamos a echar otro poco. Ok. Solita se sale. Y procuren hacerlo afuera de sus casas. Porque. Se hace mucho mugrero. Aparte que. Huele un poquito feo. Bastante fuerte. La cerilla de. Las orejas de los perros. Bueno, pues. Espero que este. Video. Sirva de algo. Para alguien. Y ahí. Denle like. Y compartan. Tal vez. Alguien más le hará falta también. Bye.